Hola a todos los amigototes de Youtube, Google y el mundo, en esta ocasión a todos los amigototes de México. Tenemos una mega noticia increíble y muy buena, para la salud física mental y económica de México y todos los mexicanos de bien que conforman este lindo país. El gran presidente Obrador comunicó lo siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se otorgarán licencias para la creación de nuevos casinos luego de múltiples polémicas. Además afirmo que ellos no son la misma bajeza de persona que los anteriores gobiernos y que habrá un cambio en el país. Y yo si le creo a el gran Obrador, ya que los casinos son una maricada, en serio amigos no hagan esas puterías de apostar, y ojalá prohíban y hagan ilegales todos los casinos en México, además de que ojalá les den bien duro por el culete, a todos los estafadores, del casino. Porque el casino ni siquiera es azar real. Además de que se planean leyes donde se les cobrara hasta 5 veces más impuestos a los casinos, de lo normal, y eso me parece increíble. Viva el gran Obrador. Y que esos impuestos los usen para crear escuelas, hospitales y ayudar a la economía del pueblo de México, y apoyar las comunidades indígenas más pobres del país. Porque el dinero ganado por los casinos es un mero robo, a las personas honestas que cayeron en este infierno llamado ludopatía. AMLO es el mejor, y espero que estas normas se apliquen lo más pronto posible. Y además de no otorgar licencias a casinos, que les atoren impuestos hasta el cuello, a esos estafadores hijos de su putiota M. No permitiremos nada de casinos, que quede claro. Si es facultad del gobierno federal nosotros no autorizamos casinos, tenemos muy presente cómo se empezaron a autorizar en la época del que llamaron gobierno del cambio y no vamos a caer en lo mismo, sería lamentable hacer lo mismo, afirmó el presidente AMLO. Ojalá Morena el partido político liderado por el gran presidente Andrés Manuel López Obrador comience una guerra contra la ludopatía en todo México. La noticia de que Andrés Manuel López Obrador, no autorizará ningún permiso de operación para nuevos casinos. Es algo de celebrarse pero por desgracia no puedo poner fragmentos de vídeo, la noticia por temas de derechos de autor, pero si puedo dejarles links o enlaces en la descripción, para que miren la noticia por su cuenta. AMLO no autorizará ningún permiso de operación para nuevos casinos. También una noticia importante es que, BCR caudará hasta 6 veces más por impuestos a casinos, y si ojalá les cobraran 50 veces más parte de los nuevos recursos saldrá de los casinos y sorteos, un sector intocable en la entidad hasta antes de la llegada de alta administración. También les dejaré el enlace en la descripción. Luego hay algo gracioso, de seguro la mafia del poder como dice el gran López Obrador, se enojó mucho con esta noticia. Pues ya hay otras noticias, diciendo chorradas como que aumentar impuestos a casinos afectará al turismo y a la economía de México, esas si son ridiculeces y chorradas. Bueno amigotes síganme en mi página de Facebook, y hasta aquí llegó la noticia del día de hoy, la cual es noticia de última hora.